Ahora vamos a colocar el broche de enfrente. Solo va a llevar uno. Este lleva dos. Es una loncherita. Que por ahí también tengo algún videito que voy a subir de cómo se hace. Esta lleva dos para que no quede tan forzada de en medio. Porque la asa pues está pegada a la tapa. Así nada más ponemos una. A menos que fuera más chiquita. Tenemos otro modelo que es más chiquito. Y solo lleva una. Esta va a llevar también una de enfrente. Porque ya tenemos los dos broches de los lados. Este es el broche que le voy a poner. Le llamamos broche de mochila. Pues también lo vendemos nosotros. Lo primero que hacemos lo separamos. Tenemos la laminita esa que va por dentro. Entonces ya tenemos los broches pegados. Y con eso lo cerramos para poder medir. Vamos a doblar nuestra bolsa a la mitad. Ya lo medimos de altura. Ahora lo vamos a medir para centrarlo. Entonces ahí es donde va a ir. Ponemos primero la parte de abajo. La colocamos. Y después ponemos la parte de arriba. Esa va con. Ahí volvemos a cerciorrar donde va a ir la medida. Recuerden que tenemos diseño. Entonces tenemos que las líneas de arriba coincidir con las líneas de abajo. Para que no se vea chueca. Que el morado no coincida con el morado. Y el dorado con el dorado. Y así. Ya que tenemos la medida. Lo vamos a enterrar. Tiene unos dienditos. Igual que el broche de imán. Tiene tres. De dos arriba de los lados. Y uno abajo. Ahí se ven. Ahí le vamos a colocar esta laminita. También tiene los mismos huequitos. Dos arriba y uno abajo. Para que quede fijo. Para que. Esa es la que hace. Porque si lo ponemos solamente así. En el plástico. Ven que el plástico es resbaladizo. Se puede salir. Entonces le ponemos esta laminita. Y después doblamos. Vamos a colocar lo que es el diendito de abajo. Y ya que están los tres. Le ponemos esta laminita. Que les comento. Ahí. Tratamos de que se vea lo más. Claro posible. Porque. Estamos trabajando con tapita. Y eso hace que nos pierda visibilidad. Ahí miren. Se ve. Eso como se dobla. Ahí ustedes deciden. Hacia dónde. Si hacia adentro o hacia afuera. Yo lo doblo hacia afuera. Siento que. Tiene más agarre hacia afuera. Eso es hacia arriba. Y el de abajo. Pues hacia abajo. Ahí ya quedó. Ahora vamos a poner la parte de arriba. La parte de arriba tiene también una. Miren. Tiene una sierrita. Se abre un poquito para que quepa. El plástico tejido. La tapa. También lo vamos a colocar en medio. Es mucho más fácil ponerlo. Porque ya tenemos la de abajo. Y también. A la hora de que lo ponemos. No queda. No queda fijo. Si no podemos moverlo. Lo presentamos nada más. Vemos si va a trabar. Si quedan bien las líneas. Y ya procedemos a darle. Pues lo que es la apretadita. Para no dañarlo. Lo mismo que el otro. Usamos un trapito. Les decía yo abajo. Pongo una. Ahí estoy poniendo una toalla. Para que. No lo dañe. A la hora de que le demos los golpecitos.